Ya escapate Ahí te vas al otro Casi es que es el otro, señor Se pasa ¿Y esa mamada? Ay, ay, ay Está desventado el güey Que no vende día Está mal el perro Súbete Súbete, te van a sacar No te asustes Súbete Súbete a la pala, güey Súbete a la pala No te vayas a morder, eh Ahí está, ahí está Uy, chocabesta Súbete a la pala Se le muerde la pala, güey Pon la pala, no Álzela, álzela Déjala, déjala Ahí nomás, ahí nomás Déjala, déjala, déjala Venga, déjala hasta ya No, pero Agárralo, agárralo así A ver si se acerca Creo que ya no conoce Te va a enviar la cara, eh Se fue, está muy chiquita Otra vez Y vichas paladas con el camarada No se rían de mí No se rían de mí Si no, no me voy Ponte, pon tu pala Ahí, ahí, ahí Súbete a la pala Te va a enviar la pala